Estamos aquí en el amaquero, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Vas a cultivar algo? Vamos a cultivar alimento por si acaso se acaba la comida. ¿Cuántos años tienes tú? 66. ¿Y tú? 63. 63. O sea, ustedes podrían ser las víctimas del coronavirus. De pronto. Sí, señor. Se van los primeros que nosotros. ¿Sí? Se van los primeros que nosotros. Yo creo, ¿no es cierto? Estamos muy bien alimentados. Félix, ¿pero esta tierra aquí en la isla es muy seca? No, porque no llueve casi. Aquí no llueve. ¿Y entonces cómo haces para que crezca el alimento? El alimento lo compramos en el mercado. ¿Y aquí por qué casi la gente no siembra? Usted es casi de los poquitos que siembra. Don Fernando, aquí antes vivíamos de esto, de la agricultura. Todo se sacaba de aquí. Patilla, todo. Había un comercio de la agricultura. Don Simón es el sabedor de la agricultura. Él cuenta que aquí se cultivaba patilla, melón, papaya, fruta, yuca, plátano, maíz. Había un comercio que salía para Cartagena hasta dos y tres veces a la semana. Pero los agricultores se han ido acabando y los jóvenes se han olvidado del oficio. Este año con la pandemia hemos decidido sembrar de nuevo, aplicando los principios de la permacultura. Este suelo, por estar tan cerca del mar, no es muy productivo. Entonces nosotros lo que hemos hecho aquí es enriquecerlo a base de trabajar la compostera. Nosotros recogemos aquí todo lo que son los orgánicos. Sí, lo que es maleza de... ¿Ves? Se va jubiendo aquí. Entonces eso se convierte en un agón. ¿Qué fue? Exacto. Lo que se hizo aquí fue cavar a la tierra una zanga para echar unas hojas abajo. Después se le montó la tierra. ¿Para qué? Para enriquecer la tierra, para que la tierra tenga huesa, porque ya las tierras están quedando sin huesa. Ya llevamos dos años, no se ha podido reproducir, porque primero un buca es para cobrar esas zangas, para darle enriquecimiento a la tierra, para darle huesa, para después poder sembrar ahí arriba. Ya este año sí se va a poder sembrar, porque ya la tierra tiene huesa, ya reprodució la huesa. No se ha podido. Tanchos limpios, paneles limpios. ¡Que viva la lluvia! ¡Que viva la lluvia! ¡Que viva la lluvia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es melón! Ella floreó la patillita, mire. ¡Ah! ¡Mire! ¡Ya floreó! Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste. De verde en la primavera, cambia el pena que lo fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que ello cambia, no es extraño. El bosque seco se regenera y florece con las primeras lluvias. El paisaje se viste de verde. Y la tierra agradecida nutre las plantas, nos ofrece alimento. Los consejos de Don Simón seguirán vivos por muchos años más. ¡Gracias por ver el video!